Explíquenos profesor como puede ser un otaku, adelante. Hola, pues mira, lo primero es creerte el personaje, que me dice la serie por ejemplo. Como me mola la serie, me emito el personaje de la batalla, Goku, Wamping, Naruto y Bleach. Eso me lo creía yo. Me creía Goku, que podía transformarme en super guerrero. ¿Qué videoconsola me recomienda? La Wii. Puedes jugar y cargarte la tele, es lo más leal que existe. Y mientras me toco los pezones, te diré, que otra cosa es el cosplay. Te puedes disfrazar de Guerrero Luna, de Pokémon como vemos aquí, de Doraemon, de Piccolo, de Guerrero Luna otra vez, de este que se ha neado, y de la cabeza maceta, aunque no sé qué pinta. También pienso, que hay que tener un buen canaote. Bueno, pues ahora voy a cantar para todos vosotros. Guardiales del universo, al triunfa del mar, sin dudas no salen a combatir por un mundo ideal. Si no hay vingadu, claro está, la pelea de Llamapuma. Demuestra siempre que él es el más otaku del mundo. Soy super friki, voy de Kira, llevo un día, no, puedo matar a la gente. Puedo matar a la gente. En el friki test tengo un 88% de puntuación. Yo tengo un 93%. He ido al instituto cosplayado y he puesto anime y manga del instituto. Él, él sí, el friki, ¿no? No, dibujo hentai. ¿Dibujo hentai? Dibujo hentai, dibujo hentai, dibujo todo lo que se me ponga en la mano. ¿Y tú? Yo dibujo hentías con tentáculos y he metido por todos los agujeros que existen. ¿Cómo era la técnica? La técnica es la Dragon Ball, One Piece, Naruto y Blitz. Muy bien. Según la encuesta, el 40% dice que Víctor Asegas es otaku, el 30% que no es otaku y el 52% que no existe, que es la publicidad de Corte Inglés. Adiós. Adiós.